Nos encontramos con el empresario baitoero, Chilo Peña. Estamos en los terrenos que es de su propiedad. Y vemos que está trabajando con equipo. Queremos preguntarle cuáles son los planes que tiene para... en su terreno y para el progreso de Baitoa. ¿Qué tal? Buenos días a todos Baitoa. Mira, los planes que tenemos aquí... He estado en un proyecto desde hace mucho tiempo. Lo que estamos es buscando la forma de que Baitoa crezca. Yo sabía que esto venía para Baitoa. Que venía el hospital, que venía el puente. Incluso el alumbrado de plane que ha quedado muy bien. Entonces, Baitoa lo que necesita ahora es el terreno para crecer. Pues yo le puedo decir a los baitoeros que yo lo tengo. Voy a preparar la entrada del terreno. ¿Cuál es la ventaja que tenemos con este terreno? Bueno, ustedes van a estar aquí, vamos a estar cerca del plane, cerca del hospital, cerca del liceo. A cruzar. Vamos a preparar un badén. Vamos a abrir la boca para que el terreno esté disponible. Aquí tenemos llano aproximadamente, qué sé yo, 70 o 80 tareas llanas. Aparte de la otra parte, en total son 1,114 tareas. Que van a estar a la disponibilidad del baitodero. Si quiere venir a Baitoa, yo tengo el terreno para que venga. Sí. Entonces, tú le vas a hacer calle, la vas a preparar completo. Sí, la vas a preparar. Viene un arquitecto a diseñarme el plano completo. Cómo lo vamos a hacer. Para entonces vender por solar. Y aquel que está interesado también en una pequeña loma, pues la tenemos. Porque son militares de tareas. Pero el propósito es que, yo sabía que Baitoa va a crecer para acá. Decir, este es el futuro de Baitoa, va a crecer para acá. Al más, venimos con una organización privada. Porque vamos a hacer en forma de un portón. Que el que viva para acá sea privado. Así, vamos a tener, vamos, vengamos con el proyecto Seguridad 24 horas. Con Guachimán en la puerta. Que el que viva, compre para acá, pues va a formar parte de la comunidad. En un principio le he dicho, y te lo decía ahorita aquí en plan, voy a tener también el terreno para hacer un parque para la comunidad que viva aquí adentro. Va a tener su propio parque. Tú sabes que tenemos la facilidad aquí, que estamos cerca de todo, para ver tú estás muy privado. Ok, entonces, la persona que compre un solar aquí para hacer su vivienda, también va a disfrutar de área verde y de un terreno que próximamente se puede construir un parque. Sí, con el plan de que en el futuro se construya el parque. Que el terreno va a estar ahí. ¿Cuál es la ventaja de aquí? Pues le repito, bueno, estamos cerca del play, pero no pegados. Vamos a estar cerca del hospital, pero no pegados. Es decir, ya tenemos todo, ¿para qué que va a Baitoa? Porque Baitoa no va a coger para el río. Yo sabía que esto venía para Baitoa. Así que todos los Baitoa que están allá, además los que estén en Estados Unidos, que me conocen, se pueden acercar a mí, vamos a tener mucha facilidad. Vamos a buscar facilidad de que el Baitoa pueda venir a construir. Ok. Que si no es de que lo vamos a forzar, no. Vamos a buscar la forma de que financiándolo como sea puedan comprar su terreno aquí para que venga a vivir a Baitoa. Ok, o sea, que cualquier persona que esté en Estados Unidos o que esté aquí o que esté aquí y tenga los créditos correspondientes puede tener un solar sin tener dinero completo. Exactamente, no. ¿Cómo se hace normalmente? Oye, lo que tienen que acercarse a mí. Ok. Es para que Baitoa crezca. Gracias, Chilo. Un mensaje, ya que estamos cerca de la Navidad, un mensaje para los baitoeros. Bueno, hoy es Thanksgiving ya en Estados Unidos, la escena de gracia. Yo sé que los muchachos lo ven allá también. Felicidades para todos allá, que se coman el pago bien. Y aquí en Baitoa, señores, compartir, que somos baitoeros. Y aunque ustedes no lo crean, Baitoa es lo mejor que queda de este país. Es lo más tranquilo que queda. Por eso estamos invirtiendo en Baitoa. Por eso yo confío en Baitoa. Sin progreso. Porque he andado al país y sé que fuera del país también. Esto es lo mejor que queda. Vamos a tratarnos todo bien. Que en año nuevo yo no voy a estar aquí, voy a estar afuera. Ya me voy a ir para Estados Unidos. Pero que la pasen todo bien. Y siempre cuente conmigo que hay un baitoero que se preocupa por Baitoa y soy yo. Y usted lo sabe. Gracias, Chilo. Entonces vamos a darle seguimiento. Porque esto es una obra que va a aporte el beneficio y el futuro de Baitoa. Bueno, yo creo que es el crecimiento de Baitoa. Porque lamentablemente hay gente que tiene terreno y no lo quiere saber. Que es un error. Señores, vamos a poner los terrenos que son de construcción, que se construyen. Porque es la única forma de que Baitoa puede crecer. De lo contrario se van a quedar a la misma casa de siempre. Así que es una exaltación también a las personas que tienen terreno cercano aquí a Baitoa. Que se den los terrenos para que la gente pueda construir. Que le pongan su precio que la gente quiera construir en Baitoa. Yo creo que ya la gente no quiere ir para Santiago. Es aquí en Baitoa que quieren vivir. Tenemos todo. Señores, estamos a 20 minutos del aeropuerto. A 20 minutos de Santiago. ¿Qué más queremos? Y lo tenemos todo aquí. Ustedes tienen que ser los portavoz de este tipo de proyectos. Si ustedes saben que no se ha hecho con la visión solamente de que me voy a hacer dinero. No, eso no es. Es que Baitoa crezca. Eso es lo que estamos buscando. Que Baitoa se puede expandir para acá arriba. Eso lo sabemos. Que siempre... Todos sabemos que... Eso siempre ha trabajado para que Baitoa siga para adelante. Gracias y vamos a seguir. Ya usted está. Seguiremos hablando de eso. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.